...de Nicolás Navarro, llegó exigirlo Maxi, bueno llegaron las emociones al parque de la independencia. Una pelota cara de Nicolás Navarro que achica muy bien el arco, una altura de gran experiencia y experimentado, que también le hace muy bien al grupo de su equipo. Así va metiendo y sacando Celesi. Falta señores contra Rodrigo de Ciancio.